Se me hizo extraño y un tanto atrevido Que me dijeras que querías todo conmigo Para hacer amor a primera vista era demasiado Creía que de mí eras enamorado Apenas nos habíamos conocido y la confianza ya había aparecido Tu actitud provocativa a gritos me decía Me deseabas con toda el alma que yo te hiciera mía Y nos fuimos al cinco letras y las ganas se desbordaron Tanta pasión de tu cuerpo también se me hizo raro La verdad tú no me querías Solo un antojo habías cumplido Si te entregaste a mí fue por mi parecido Con un ex que era tu preferido Fue tu instinto de amar Que al verme te recordó a ese hombre En cambio yo si te amé como nunca Aunque en la cama me cambiaste de nombre Y nos fuimos al cinco letras Y las ganas se desbordaron Tanta pasión de tu cuerpo también se me hizo raro La verdad tú no me querías Solo un antojo habías cumplido Si te entregaste a mí fue por mi parecido Con un ex que era tu preferido Fue tu instinto de amar Que al verme te recordó a ese hombre En cambio yo si te amé como nunca Aunque en la cama me cambiaste de nombre Monterrey Con un ex que te alegaste de nombre Todo uno no te recordó a ese hombre Y le acabo entre un león Gracias por ver el video